Nuevamente es un gran privilegio y una gran bendición hermanos de poder estar en la presencia del Señor, amén Estamos contentos en esta noche mis hermanos, Dios mío no están aquí todavía, estamos contentos en esta noche Yo quiero que usted levante un fuerte aplauso a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén Aleluya, gloria a Jesús, que privilegio grande que nuestro Dios nos permite poder estar en este lugar para bendecir el nombre del Señor, amén Yo bendiga también, yo bendiga a nuestro querido pastor de esta amada iglesia, que el Señor lo bendiga A toda su apreciable familia pastoral, gracias por autorizarnos pastores, la cual estamos en este lugar, amén Yo bendiga también al cuerpo de consejo de esta iglesia, que el Señor los bendiga, muchas gracias por la autorización Al siervo del Señor que nos puede impartir palabra, pastor Lázaro, que el Señor lo bendiga Hermanos de la alabanza, Dios los bendiga, los ojidos de Cristo, hermano Jacobo Reynoso, hermano Diego, que el Señor los bendiga Amén, vamos a cantarle al Señor, me dan un fondo, la nota fue a mis hermanos, aleluya, gloria a Jesús Yo bendiga a los hermanos que están fuera de nuestro país, que el Señor los bendiga Yo bendiga a nuestros hermanos de esta iglesia que están viendo Yo bendiga a nuestro hermano Ezequiel Ishimatá, que el Señor lo bendiga Gracias por, nos ha pedido unos cantos, no sé si es el patrocinador No sé, pero muchas gracias hermano, que el Señor lo bendiga, Dios bendiga también a todos los amigos que están en medio de nosotros Que el Señor los bendiga, un canto que nos pidieron cantar Bendiga a nuestro hermano Manuel, que el Señor lo bendiga, que se encuentran los ángeles, dice aquí Que el Señor los bendiga, amén Vamos a cantarle al Señor, nos dieron el tiempo que vamos a ocupar Yo quiero que usted me ayude a cantar, ¿están contentos? Hay una hermosa alabanza, bueno es por primera vez lo canto Y dice, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar ¿Cuántos libres hay? Ay Jesús, ustedes no están libres, creo yo ¿Cuántos libres hay? Póngase de pie conmigo, póngase de pie conmigo Y le cantamos al Señor con gozo, usando su bonita Aleluya Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gritar Yo he vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar, para danzar, para gozar Yo he vencido al enemigo Y con la sangre de Jesucristo, yo soy libre Yo he vencido al enemigo Y con la sangre de Jesucristo, yo soy libre ¡Aleluya! Cuando libres hay, digan amén ¡Aleluya! 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 Para cantar, para danzar, para gozar He vencido al enemigo He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre ¡Aleluya! 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 Para, para danzar Pero se sentaron todos y dicen para danzar Jesús, hombre Debemos de estar contentos Te damos un fuerte aplauso al Señor No mis hermanos, aleluya Dios bendiga Canal 8 Alaska TV Que el Señor bendiga a los hermanos que nos están viendo A los operadores Pues ya, si no estoy mal en estas fechas Es el primer aniversario de Alaska TV Hay una hermosa alabanza Así me dan un fondo, mis hermanos Aleluya Hay un precioso canto, dice ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? No me digas que no se lo sabe, por favor ¿Quién me podrá separar de... La verdad que sí se lo sabe, solo que no canta ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la... Ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nadie me podrá separar Nadie nos podrá separar Nadie nos podrá separar del amor de Dios Y te pido un fuerte aplauso, Jesucristo Y le cantamos ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? 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 Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Al querer, ni lo alto, 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 ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Alguien dígame Que viva Cristo mi hermano Arriba Cristo Aleluya Que adoramos Señor Yo quiero escucharlos cantar Aquí le bajamos un poquito Me podré separar Dele volumen a su palmita Que paso con su manita Que me podré separar Cántelo ¿Quién me podré separar? ¿Quién me podré separar? Cántelo Ni la vida Ni lo Ni lo Ni lo Ni Ni potesas Nadie nos podré separar Nadie nos podré separar Nadie nos podré separar Del amor de Dios Otra vez diciendo ¿Quién me podré separar? del amor de Cristo ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida ni la muerte ni los años ni los profundos ni ángeles ni los profundos nadie nos podrá separar nadie nos podrá separar nadie nos podrá separar del amor de Dios y le damos un fuerte aplauso al Rey Aleluya ¿Quién nos podrá separar del amor de nuestro Padre? ¿Amén? Tienen cuantas cosas en la vida pero en eso no nos detengamos sino que pongamos nuestra confianza siempre en el Señor les vieron cantar este canto divino compañero del camino firme hacia adelante de arriba viene lo bueno ¿Amén? vamos a cantar ya Señor yo creo que usted se une a cantarlo conmigo y juntos exaltamos el nombre del Señor divino compañero del camino tu presencia siento yo al transitar se acojó la época en esta noche y vamos a alabar al Señor con todo su corazón Aleluya Aleluya divino compañero del camino divino compañero del camino Él anticipado Él no me va a sofrar ya tengo luz la luz bendita de tu amor usted lo canta conmigo diciendo Quédate Señor ya te asentaré tu preso volando para buscar amado mío a solo tu morada a mi hermana a mi hermana acércalo acércalo y salvado nunca olvidemos que hay alguien con nosotros usted que me está viendo si usted ha logrado llegar a ese lugar hermano que me ves no te encuentras fuera del país es porque el Señor ha estado contigo Él te ha guardado nunca te olvides de las promesas que Él se echó con Él Aleluya te amamos rey te amamos soberano Jesús Jesús la sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador aceptará no me dejes solo en el camino ayúdame ayúdame a desalegar cántese conmigo quédate Señor quédate seco y ya se hace tarde yo crezco al corazón para buscar amados míos hazlo tú amor es más grande aceptó aceptó el salvador le damos un fuerte aplauso a Dios aquel que merece toda la gloria amén divino compañero del camino tu presencia siento yo al transitar no te quedes callado has venido para adorar al Señor amén yo te pido que le des un fuerte aplauso al poderoso aquel que está con nosotros todos los días amén cantemos un último himno Aleluya nos han pedido el canto de arriba viene lo bueno lo vamos a cantar con todo nuestro corazón Aleluya Aleluya yo creo que usted se une a cantar conmigo y le demos gloria al Señor amén sentaditos pero no se quede callado yo lo soy con muy silencio a ustedes están contentos levanta su manita y diga gloria a Dios posee su mano conmigo si dale un poquito más de valor en su palma mi hermano vamos usando su manita si viene dale lucha dale lucha que arriba viene lo bueno no te equivoques que el pelu está a su lado se lo canta y arriba viene lo bueno no te equivoques si al pensar que es de otro lado las cosas buenas son de lo alto las cosas buenas son de lo alto que mi madre es celestial que ahí arriba ya hay arriba de lo alto que mi madre es celestial que ahí arriba ya hay arriba de lo alto las cosas buenas son de lo alto las cosas buenas son de lo alto y arriba viene lo bueno lo bueno yo no oigo a nadie cantar y arriba viene lo bueno lo bueno si él me dio la vida Dios también me dará todas las cosas si si él me dio la vida Dios también me dará todas las cosas si y arriba viene lo bueno lo bueno hoy de arriba viene lo bueno lo bueno y arriba viene lo bueno de Dios y si tú dices yo esto lo he logrado con mis propias fuerzas estás equivocado estás equivocado porque todo viene de arriba mi hermano aleluya y arriba y arriba viene lo bueno No te equivoques si alcanzas desde otro lado Y arriba viene lo bueno No te equivoques si alcanzas desde otro lado Y las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Y mi madre celestial, allá arriba, allá arriba del dolor Y mi madre celestial, allá arriba de allá arriba del dolor Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas arriba su mano conmigo diciendo Y arriba viene lo bueno Arriba su mano así viene Y arriba viene lo bueno A ver qué tal si aquí le bajamos un poquito Y aunque lo escuchan los cantan A ver levante su manita conmigo arriba Si mire, arriba su mano Dios mío, Dios bendiga a los que no tienen manos Jesús Arriba su mano y diga conmigo De arriba viene lo bueno No sé que usted se lo sabe Lo canta conmigo, dice De arriba viene lo bueno Eso se lo sabe Lo bueno Eso se halla bonito Y arriba viene lo bueno Eso se halla bonito Y arriba viene lo bueno Y lo cantamos con noticia De arriba viene lo cuento De arriba viene lo cuento De Dios De arriba viene lo cuento De arriba viene lo cuento De Dios Yo no puedo equivocarme No, 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 no Sé muy bien que Dios es cuento Yo no puedo equivocarme No, no, no Sé muy bien que Dios es cuento De arriba viene lo cuento Lo cuento De arriba viene lo cuento De Dios De arriba viene lo cuento Lo cuento De arriba viene lo cuento De Dios Aleluya No te equivoques, hermano Todo viene nuestro padre Así es Jesús Aleluya 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 Siempre viene de arriba Siempre viene de arriba Amí Todo lo que tenemos No es ningún hombre Nos ha dado Sino que nos ha bendecido Nuestro padre celestial Póngase de pie Cantamos los coros Amí Póngase de pie un momento Si, te calo a cachelar Te cala un momento Si, póngase de pie Vamos a alabar al Señor Aleluya Pero todos de pie Solo las hermanitas Que tienen su bebé En su brazo Siéntese, mi hermana Pero este joven Señorita Que no tiene nada Todavía Jesús Póngase de pie Amí Vamos a exaltar al Señor Dios está con nosotros ¿Cuántos lo creen? No, no, no Dios está con nosotros ¿Cuántos lo creen? No lo podemos ver Pero la dicha Que tenemos como hijos Que podemos sentir su gloria Yo no sé si usted Siente la gloria de Dios Pero si usted dice Ese culto fue aburrido No, el aburrido es usted Porque no abre su corazón Sabe, Dios está con nosotros Si nosotros le abrimos Otro corazón Él entra Y nos llena de su presencia Pero si cerramos Nuestro corazón Él también no nos obliga Él no entra en la fuerza El Espíritu Santo Respeta Entonces Ya en usted está Si usted quiere recibir Algo de Dios Abre su corazón Ahora si no quieres Pues no tenga pena Es usted Pero lo que yo le digo Es que usted Puede abrir su corazón Al Espíritu Santo Una hermosa alabanza Dice Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz 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 Si a Cristo te rodilla No se la pides Él duela Ahora Ya que lo diciendo Vamos Voy por aquel El guión Es El enemigo De haber sufrido Ser nombre de mi Ser nombre de mi Ser nombre Ser aquí Ahora canté conmigo Diciendo Una voz Ahora La danza Ahora Se va a jalar Sí, se va a jalar Sí, se va a jalar Sí, está bien El ángel De haber sufrido Deciéndola Pues es Super digna Deciéndola Toda Hey Ahora la danza Ahora la danza Adelante Deciéndola Deciéndola Tú estés Alimenta Deciéndola Deciéndola Sí, se que el Espíritu Santo Echa pa' la mánima Chamechele, matachele, co' vergüenza Espíritu Santo Haz lo que quieres Echa el guapito Deciéndola 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 Y cada día va Vamos, la banda Somos conmigo Diciendo Unamos, vamos Yo quiero más Yo quiero más En su nombre En su nombre Chupíritu Santo Chupito Chupito Más Poder Más Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Es el poder, vete a costar Es el poder, tócalos, 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 tócalos Es el poder, vete a costar 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 Es el poder, el Espíritu Santo Es el poder Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Reciba lo más Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Siéntalo, 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 siéntalo Y rabalala, vaso Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Siéntalo, 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 siéntalo Y rabalala, vaso La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La valla salga Ay, no me pasó Ay, no me pasó Sí, no me pasó Eso, vamos Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo La gloria de Dios La gloria de Dios El poder de Dios El poder de Dios Es el que te sienta Señor de las paredes Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Mi Dios El poder Mi Dios El poder Ay, no me pasó Tómalo, 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 tómalo Siéntalo, 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 siéntalo Ahí está, ahí está ¡Abre tu corazón! ¡Abre tu corazón! ¡Acíbala su sol y ah! ¡A la mano! 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 ¡A la en medio de nosotros solamente abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo llena tu corazón solamente abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida quizás estás pasando procesos quizás estás pasando una dificultad quizás estás pasando problemas en tu vida pero confía en Dios la solución no es quitarte la vida la solución no es alejarte de tu familia la solución es Cristo Jesús quien me diera alas como de paloma yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema de este problema que me hace oiga no es necesario alas de palomas no es necesario volar para escapar Cristo Jesús es amigo si otros te han fallado Él no te va a fallar si otros te han fallado Él no te va a fallar gracias gracias Jesús gracias 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 Gracias.